Hola mis queridísimas, la semana de hoy Pasaña, gotita, plaguina Pasaña con carne y espinacas Ya está lista Y acá tenemos nuestro pancito al ajo Con baguette francés Con ajo y mantequilla Que ya casi está lista Hola mis queridísimas, la semana de hoy está lista Mi famosa lasaña gotita florentina Con carne molida y espinacas Queso mozzarella y queso ricota y parmesano Nuestro pancito al ajo Adornos navideños Nuestro rico vino Y nuestros panetones para navidad Espero estén bien Abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!